En el programa de gimnasia de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles se incluye por primera vez la gimnasia rítmica deportiva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, la idea es ideal para empezar la gimnasia rítmica una niña de son 6 o 7 años y a partir de ese momento se empieza una preparación encaminada principalmente a llegar al equipo nacional. Una vez que has llegado al equipo nacional la cosa es más dura, los entrenamientos son más horas y tienes que además compaginarlo con los estudios y es bastante difícil. Nosotras dividimos el año en dos partes, el año competitivo y el año de preparación. Y cuando es el año de preparación, sobre todo cuando no hay clases, hay concentraciones que las horas son de 8 a 9 horas de entrenamiento y entonces pues no tienes que ir a clase o no puedes ir a clase, que es el caso de nosotras ahora, que como tenemos la preparación limpiada, pues casi ninguna de nosotras podemos estudiar. Ahora hace su ejercicio con cinta Sudana Guillén. La cinta es un aparato bastante difícil porque tiene 6 metros y cada gimnasta nunca tiene que parar el movimiento de este aparato. Como obligatorio, las gimnastas tienen que tener bastantes espirales y serpentines que son como especiales de movimientos de este aparato. También tienen que tener lanzamientos con este aparato y giros, círculos, zancadas. Ahora Sudana Guillén hace un lanzamiento bastante difícil. Ha hecho muy bien y sigue con las espiradas que son obligatorios para este aparato. Un equilibrio bastante bueno. La gimnasia rítmica es un deporte que exige una figura bastante estilizada, por lo tanto nosotras pues no podemos comer muchas cosas que nos engorden. Entonces pues tenemos que comer cosas que nos alimenten y que nos den energía, por ejemplo en el entrenamiento podemos comer algo de chocolate o fruta para tener forzas para seguir entrenando. Pero afuera nos tenemos que privar de bastantes cosas, aunque no de todas. Si no tienes problemas con el peso, no importa. Marta Cantón es una gimnasta de Barcelona, ahora trabaja con el equipo nacional. En el momento hace su ejercicio con pelota. La pelota es un aparato de los cuatro con que trabajan las gimnastas individuales. Como más característica de este aparato es la amplitud con la que cada gimnasta tiene que hacer su ejercicio con este aparato. Hay elementos obligatorios, por ejemplo los botes que tienen que hacer los gimnastas, los rudamientos. Y si no tienen bastante de estos elementos, se penaliza. Marta Cantón es una gimnasta que ha actuado muy bien en el Campeonato del Mundo en Estrasburgo. Y ahora tiene también posibilidad para actuar en la Olimpiada, como cada de los cuatro gimnastas españoles. Bueno, el tiempo libre que tenemos nosotras, pues si se lo puede llamar tiempo libre, es que no tenemos casi nada. No disponemos tiempo de salir a divertirnos ni nada. Vamos, lo que tenemos es a lo máximo un día a la semana. Y bueno, durante ese tiempo, pues si no estás muy cansada y no quieres quedarte en casa viendo la televisión, puedes salir o si tienes amigos, pues intentar divertirte con ellos. Porque ya que es el único día que tienes, pues por lo menos intentas pasártelo bien. Pero si no, si te encuentras muy cansada, pues te quedas en casa viendo la televisión o no sé, o arreglando cosas. Pero desde luego el tiempo libre tenemos bastante poco y no sé. Nosotras estamos deseando a veces que llegue el día libre para divertirnos y no sé, y olvidarnos, si no, si quieres la cosa, olvidarnos un poco de la gimnasia. El último aparato con que van a actuar las gimnastas en la Olimpiada son las masas. Ahora hace su ejercicio con masas Eva Alcaraz. Las masas son un aparato muy espectáculo, pero bastante difícil por su coordinación. Los porque no eran más conocidos. Las masas son las más... Bueno, aparte de hacer todos los ejercicios con música, como hemos visto, pues tenemos una preparación de ballet todos los días al llegar al entrenamiento, que son estos ejercicios en los que se preparan fundamentalmente los empeines, las piernas, los brazos, y después realizamos centro también para observar el equilibrio, saltos, giros, flexiones, ondas, y aparte ya, cuando acabamos esto, cogemos los aparatos, empezamos a hacer elementos con los aparatos, partes, mitades, luego ya realizamos los ejercicios con música, y cuando el entrenamiento finaliza, pues muchos días tenemos que hacer preparación física, que fundamentalmente consiste en carrera de resistencia, pues depende de la temporada, corremos 30-40 minutos, y aparte, pues ejercicios específicos de la preparación física, como pueden ser abdominales, dorsales, y también ejercicios con pesas para realizar, pues para tener fuerza en los brazos, en las piernas. Ahora, hace su ejercicio con aro, Marta Bobo, la gimnasta que es más famosa en España y como a nivel internacional. El aro es un aparato más espectáculo, que tiene muchos lanzamientos muy altos. Cada gimnasta tiene que tener rodamientos, lanzamientos, no tiene que cambiar el plano cuando hace un lanzamiento, porque se penaliza. Para que consiguen este nivel de su ejercicio, las gimnastas trabajan cada día 7-8 horas, por la mañana 4-5, por la tarde 3-4 horas. Hasta la Olimpiada vamos a trabajar así, para que podamos conseguir una buena clasificación en la primera Olimpiada para la gimnasia arítmica. Porque ahora, la gimnasia española tiene un nivel bastante alto, y esperan de nosotros una buena clasificación. Ahora una caída que se penaliza por una décima, no es mucho, si la gimnasta coge rápido el aparato y sigue su ejercicio. Ritmo, coordinación, agilidad, elegancia y preparación física, tales son los fundamentos de la gimnasia rítmica deportiva. Una perfecta ejecución de los ejercicios de manos libres o de suelo, es indispensable para la posterior realización de ejercicios con aparatos y elementos. Es en esta disciplina en la que la gimnasta tiene la mayor oportunidad de demostrar su personalidad y sus cualidades físicas. Los pasos de enlace deben ser variados, bellos, perfectamente ejecutados, y solamente están autorizados como elementos pasajeros, los originados en el folclore de cualquier país. El acompañamiento musical no debe confedir a estos ejercicios el carácter de danza popular o ballet. La gimnasia rítmica deportiva tiene una personalidad propia, de carácter esencialmente gimnástico, que nunca debe ser desvirtuado. En ello radica su mayor dificultad y también su mayor mérito. La música no debe ser interpretada como sucede en la danza. Su aportación estimula, orienta, fortalece y revaloriza el movimiento, no lo condiciona. Esta diferenciación es decisiva para la gimnasta y para la correcta ejecución de los ejercicios programados. No todos los temas musicales son apropiados para esta disciplina. Debe acompañar los cambios de movimiento y el tempo que se pretende imprimir al ejercicio. De todos los elementos que compone la gimnasia rítmica deportiva, el público debe captar una sensación fundamental de armonía en la atleta, en sus movimientos, en el uso de los diferentes aparatos, en el intercambio de los mismos, en las pruebas por equipos y los ejercicios que al mismo tiempo se realizan. Un sentido estético producido de la sabia conjunción de todos estos elementos es el resultado de un ejercicio bien realizado. Es por ello que la gimnasia rítmica deportiva, tan difícil en su ejecución más acabada, crea un nuevo tipo de deportista, donde el valor del ritmo y la elegancia, la belleza en suma, sea el factor determinante que se agregará a la perfección de movimientos, riesgo, originalidad y otros que se encuentran en las disciplinas femeninas hasta ahora practicadas en los Juegos Olímpicos. Este es, sin duda alguna, su mayor contribución a la gimnasia como deporte olímpico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!